Estaba esperándote. Mamá. ¿Por qué no te has dormido, mi hijo? Que estabas esperándome. ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasa? Dímelo. Oye, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué haces aquí? Yo te pregunto, ¿a quién esperabas? ¿Yo? ¿Y a quién podría esperar hasta ahora? Porque es tarde, ¿no? Cerca de las doce. ¿Y entonces por qué me despertaste? ¿Yo? Pero si estabas despierto cuando vine a ver si dormías bien. Ahora va a resultar con que eres sonámbulo. Pues era lo único que me faltaba. Ay, qué muchacho. Con lo peligroso que es el sonambulismo. Toma, mamá. Toma, mamá. Soy bohemio que sufre intensamente. La amargura de un hondo desconsuelo. Y no renuncio jamás del agua ardiente. Porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás del agua ardiente. Porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me pasé morir, no dejaré la bebida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Ay, Luisa Candelita. ¿Qué es usted? Claro que soy yo. Y vos qué haces en camisón, caminando por el corredor y a esta hora. No sé. Yo no sé. ¿Y con esa vela encendida? Ay, otra vez con el mal que me ha dado en la finca Barbosa. Y yo que creí que ella se me había quitado. Pero no. Todavía estoy con la caminadera a dos medias de noche. Sonámbula también. Andate, Virgelina, a tu cuarto. Y mucho cuidado. Podrías tropezar con Jaime que también es sonámbulo. Sí, señora. A ver, Carmelita. ¿Cómo es ese cuento de que Virgelina resultó sonámbula? ¿Primera noticia? No lo sabías. Ni idea. Y conste que la tengo a mi servicio desde que era una mocosa. Y lo malo no es eso. Sino que Jaime también recorre la finca dormido. ¿Que recorre la finca dormido? ¿Desde cuándo? Sabrá Dios desde cuándo. Lo descubrí anoche. Raro. Muy raro. Y no ha desayunado. ¿A dónde irá? Dejalo. A ese muchacho le gusta el campo. Que lo disfrute. No cumple ni años, ¿no? Primero que todo, yo no le prometí nada. Y segundo, yo se le iba a dar una miradita. Pero me encontré con su mamá. Ella no me atrevía. Estuve esperándola toda la noche. Entonces se trasnochó. Con razón. ¿Con razón qué? Con razón que tiene los ojos en la trascienda. Es que pasé el resto de la noche pensando. ¿En mí? Un poco. ¿Y el otro poco en quién? En mi tío. ¿Va a creerse? Sí, de verdad. Pensaba en mi tío. Y en la cara que va a poner cuando le diga que me estoy convenciendo de que no tengo vocación de seminarista. ¡Ay, bebé! ¿Dónde estás? Aquí, tío. Ya voy. Se lo voy a decir. No. En la finca no. Tío, yo quiero decirle una cosa. Cualquier insignificancia, supongo. Y yo te andaba buscando para anunciarte que tenés visita. ¿Yo? Un muchacho amigo tuyo. El Negro Martínez. ¿Dónde está? ¡Clovo, negro querido! Jaime. De manera que es cierto. Porce en porce. Que te ensillen un caballo y nos vamos hasta mi finca. Pues si te dan permiso. Claro que sí. Vamos. No me esperaba, ¿no? Se recorrieron a vacaciones. ¡Intebrante! A donde vos vayas, voy yo. Ya somos como los tres mosqueteos. Siempre unidos. Uno para todos. Y todos para uno. Para tenerlo. Esto. Ay, Orlando. ¿Qué tal si vuelan de mi tío con tu foco? Ay, hombre. Ustedes que dejar esas carajadas con tu tío. ¿Cuáles carajadas? Pues la carajada está poniéndole bolas a todo lo que él dice. Y a ti, ¿debrando que éste piensa ser cura? Solo porque el tío se lo ordenó. Y apuesto a que vos no querés ser cura, ¿o sí? Eso me aterra. Entonces, mueve raquera y le decís que no querés ir al seminario. No, yo es raquera, sí tengo. Bueno, pues mandalo muy lejos. ¿A dónde? ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Visilina! ¡Visilina! ¡Ya va oído Marco! Aquí estoy, don Marco. No vamos a esperar más. Serví ese almuerzo cuando el zángano de mi sobrino no haya venido. No nos vamos a morir de hambre por su culpa. Sí, señor. Espera. Sí. ¿Cómo se comporta ese muchacho con vos? ¿Conmigo? Bien. ¿Por qué? No, no es que yo tenga mal concepto de él. Es que tiene un amiguito nada recomendable y las malas mañas se pegan, se pegan. Pues, él es muy bueno y atento conmigo cuando hay lugar. Pero es que casi todo el tiempo está con un genio de los diablos. Vale retro, satana. Deja de mencionar al enemigo malo en esta casa y... Y tené en cuenta una cosa, Virgilina. A mi sobrino hay que ayudarle a recorrer el buen camino, pues está destinado al servicio de la Santa Iglesia. Y si ya lo sé, don Marco. Ve, Virgilina, vos no tenés por qué saber mucho de ciertas cosas. Pero entendé que el recato y el pudor en el vestir son las primeras condiciones en esta casa y en cualquier sitio decente. Anda viendo entonces a ver cómo cambiás esa bata tan insinuante por una batica más sencillita, de cuellito alto, más holgadita, que no llame tanto la atención. Eh, que no... que no muestre tanto, hombre, Virgilina. Y tené en cuenta que esto reza tanto para esta casa como para la de mi hermana. Especialmente para la de mi hermana. ¿Entendés, Virgilina? Sí, don Marco. Ya mismo me cambio. No. 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 Gracias por ver el video Menos mal que por aquí no hay peligros Afortunadamente, Carmelita ¿Pero a dónde habrá ido? A la finca de los Martínez Ah, ya debe estar encantado Eso con seguridad Pero él sabía que nosotros lo esperábamos Para la hora del almuerzo Es una falta de consideración Se le olvidó, es un muchacho Yo no le encuentro ninguna disculpa Es un indisciplinado Pero si ha sido bolliscado Y no me han dado que es su comportamiento Apartemos lo de tanto embeleco, Carmelita Y que entre pronto al seminario Que es el lugar donde van a cambiarlo totalmente En todos los sentidos Para su salvación ¡Suscríbete! 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 Y como les digo Entré a la pieza del buen Acerrar la ventana Para que no se entraran los zancudos Y me asusté cuando lo vi O cuando los vi Estaban, que ardían de la fiebre ¿Por qué no me llamaste En ese preciso momento, Virgilina? Pues don Marcos Si es que usted y la señora habían salido Ah, sí Precisamente a la finca de los Martínez A preguntar por mi sobrino Ay, entonces eso está claro Estuvieron toda la mañana Bajo los rayos del sol Y la insolación llega a matar Carmelita Qué muchacho Pobrecita Estaba como muerta Cuando le eché agüita la de la cara Se me fue mejorada Ay, gracias Virgilina, gracias Y yo pensando mal de este muchacho Nunca me lo perdonaría Me aculpa, me aculpa Mea máxima culpa Jaime Sí, Jaime Eso y vení, que te tengo una linda sorpresa. Voy, tío. Vamos, abrilo, mijo. Hasta mi hijo decía algo. No se me ocurre nada. Eso es para que te lo probes. Creo que tiene que quedarte bueno porque se hizo con las últimas medidas del vestido que te compramos, que es el que mejor te queda. Anda a tu cuarto, probate esto y volvé prontico para que te lo veamos. La felicidad lo tiene pasmao. ¡Cállate, estúpida! Me están esperando, padrecito. Tres por aquí. Ay, hueá madre, cinco por aquí. O sea, no, 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 aquí. ¿Qué te pareció, Carmelita? Ay, me parece que le queda divina esa sotana. Pero lo que sí no le vi fue como mucha animación. No, ninguna animación. Esperaba que reaccionara de otra manera. Me temo que yo esté perdiendo el tiempo, Carmelita, y que me vaya a llevar una dolorosa decepción. No, Marco, no seas pesimista. Lo que pasa es que el muchacho está como sonso con estas cosas, pero él sí tiene vocación. Jura. Vamos. ¿Por qué llora con tanto sentimiento? María va a obligarte a hacer lo que no quieres. Porque es que tú no quieres, ¿verdad? Mamá me veía como un garrapatero. Sí, como esos pájaros negros que dan saltos por las mangas cuando van detrás de las vacas. Y el tío Marco, y el tío Marco. Y el tío Marco no está bravo. Él sabe que tienes vocación, que irás al seminario y serás un sacerdote ejemplar. Sabe que por ahora estás desconcertado con tu sotana de seminarista. Por ahora. Bueno, te dejo para que descanses. Este día ha sido de muchas emociones. Ya sabes lo que te espera. Si echas por tierra todos estos años de esperanza, te condenarás. Te condenarás. Arderás en el fuego eterno. Paz. La cálula de esperanza. Hoy temprano. Arderás en el fuego eterno. Arderás. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, joven? Yo todavía no me había dormido cuando escuché sus gritos sonidos. ¿Qué le pasó? Soñé cosas muy feas. Ay, bueno, qué pecado. Pero ya está aquí, ya está despierto, tranquilo y no pasó nada. Ahora yo me voy a dormir. Hasta mañana. No, no, no te vayas. No me dejes solo. Tengo miedo. ¿Miedo? Este caballelito también no tiene miedo. Ay, pero si es que él es un niño y ya todo un hombrecito. Y aquí está Virgilina para cuidarlo. No te, no me dejes solo, Virgilina. No, no te dejaré solita. No. No, no te dejaré solita. No, no te dejaré solita. ¿No se va a tomar su cafecito? No, no quiero café, Virgilina. Jaime, ¿se siente felicito? Así me gusta, amigo. Que estés preocupado por tus tareas. Es que tengo que ganar el año, mamá. No puedo ser el peor de mi grupo. Y no lo serás si sigues tan aplicado. Creo entonces que podrás darle esa satisfacción a tu tío Omar. Él también está interesado en que yo gane el año. Por supuesto. Si es que las calificaciones finales dependen de tu ingreso al seminario el año pasado. Ay, sí, sí. Ay, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Ay, la verdad no, mamá. Creo que hasta tengo fiebre. Vení, a ver. Ay, sí. Estás que quemas. Ay, habrá que llamar al doctor. No, no, es una tontería. Cualquier grimo, respirado, qué sé yo. Entonces, por lo pronto, probaremos con los medios corsetos. De lo contrario habrá que llamar al médico. Le hayan estudiado. Recuestate un rato. Pero es grave. No sé. Supongo que no. Dios lo quiera. Ay, sí, señor. Dios lo quiera. Te preocupan mucho por él, ¿no? Para no. Si el joven es tan bueno. Ve, no le vas a echar azúcar. Porque no sabemos qué mal es el que le aqueja. No, señora, ya no le he hecho azúcar. Ay, le decís, Anita. Que no le vaya a dar comida de sal hasta que le baje la piel. Ajá. Qué boja, Jaime. ¿Es verdad lo que dice su mamá? Que está muy enferma. ¿O es que usted se está haciendo? De verdad, estoy enfermo. Ay, ¿qué tiene mi niño? Ay, ¿será que cuando pienso en el seminario me da fiebre? No. Tranquilo. Mire que yo rezo mucho para que no se lo lleven de cura. Y a mí la Virgen me hace mucho caso. Vea, más bien tomé esta agüita con yerbitas que le traje. Me eché un poquito de azúcar, que su mamá no quiso. Pero es para que no le sepa muy amarga. No muevas tanto la jaula que se despierta el niño, como dice un vendedor en el mercado. Ay, Jaime, no lo veo muy bien. Sería que aquel pecadito fue su marido. No puedo ver a malo, Virgelina, si de esos pecados quiero llenarme la vida. Ay, pero si me meten al seminario ya todo eso se acabó. Ay, pero si yo voy a rezar para que no se lo lleve. Creo que estás luchando con mi tío. ¿Yo cuándo marco? ¿Y por qué? Sí, apunta el rezo. Él a que sí y vos a que no. ¿Quién ganará? Sí, apunta el rezo. ¿Qué, Carmelita? ¿Yo, pues? ¿Cómo estás? Pues más o menos. ¿Por qué más o menos, Contabel? Pues ahí lidiando con ese muchacho, ¿viste? ¿Cómo sigue? Regular. Nada que se mejora del todo. Entonces así de malo estuvo Jaime. Pues lo que le dio fue una fiebre tifuidea. Pero ya va saliendo, gracias a Dios y a los remedios. Eso como que es muy contagioso, ¿no? Pero yo quiero verlo. No, es mejor no exponerse marco. Tal vez la buena noticia que le traigo le ayude. Buena noticia es lo que necesita mi muchacho. Y rodearse de personas y de cosas agradables. Esa muchacha Virgelina resultó tan buena. Imagínate que no se le separa ni un solo minuto de su lado. Y eso le ha servido para mejorarse. Ay, Carmelita, Carmelita. Esa muchacha con esas batas tan poco recatadas no me parece buena compañía para mi sobrino. Qué va. En fin, vamos a verlo. Vamos, acompáñame. Está dormido, pero ya le bajó la fiebre. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo siguió? Soy yo, su tío Marco. No, 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 no quiero. No, Virgelina. Oye, Virgelina, aquí está el diablo. Hay que sacarlo con oraciones. No, no, no me dejes con él. No, por Dios, no. No. Es tu primera salida a la calle después de tu enfermedad. Por ahí te están esperando tus amigos. El negro Martínez y el tal Hildebrandt. Claro que yo no los dejé entrar. Porque ese Hildebrandt es un demonio y no me lo resisto. Anda y te reunís con ellos a la calle. Pero eso sí, venís tempranito porque acordate que tu tío Marco viene a la tarde. Ya para definir los últimos detalles de tu ingreso al seminario. Sí, mamá. Aquí estaré cuando venga el tío Marco. ¿Cómo que él? Esto hay que celebrarlo. Te estábamos esperando. Desde usted con esas fiebras se acaba de estirar, vea. Hasta que nos alcanza. Parece una escalera de bajar cocos. De pronto sale alguien. No sea que aparezca tu tío y nos salga regañando. Sí, sí. Vamos a celebrar allí a una tiendecita de un tipo que es como lo más de buena gente. Vamos, vamos. Así me gusta, Virgelina. Que vuelvas a tener buen genio y a cantar. Es que últimamente sí has estado que francamente. Lo que pasa es que el joven ya está mucho mejor. Escúchame, te preocupas mucho por mi hijo. Ay, sí. Pero es que él es tan querido. Y qué raro. Nunca he visto que te arrime ningún hombre. Es que no tienes novio. No, no. ¿Para lo que sirven los hombres? Pero ya estás en edad de merecer. Ah, doña Carmelita, yo tengo lo que merezco. El celador de la cuadra no te ha echado el cuento. ¿El celador? ¿Y por qué el celador? Pues, es la costumbre. No. Yo tengo otras miras. Más altas. ¿Más altas? O tal vez no más altas, pero sí mejores. Bueno, tomémonos pues el segundo. Y ahora, ¿cómo te sentís? Me siento como un toro. Así es que tenés que estar para poder tener un enfadero a tu tío. Pero háblale claro y sin miedo. ¿No te gusta el seminario? ¿Que no sentís vocación? ¿Cómo que no sentís vocación? Deja de ser bruto. Se dice que no tenés vocación. Ah, bueno. Se dice cualquier cosa, pero se dice. Lo importante es que todo quede claro y que no te sigan jodiendo más con el cuento del seminario. Bueno, yo me voy porque mi tío ya está en la casa. ¿Pero lo cumplido que es para todo? No sé, no hay que llamarlo Marco. Hay que llamarlo reloj. Pero de arena. Por lo pesado. Ven, tómate pues el otro para que no te ajuste las cuarenta. Para que no te den las doce con tu tío. Ni un paso atrás. Ponete firme y decí que no. Yo me voy por un horror. El negro Martínez tiene razón. Tú lo que necesitas es coger verraquera, enfrentarte a tu tío. Sin miedo. De macho a macho. ¿Cómo así? Pues jugando con el futuro de los otros. Que no joda. Y que él fuera el dueño en la casa, no fíjate. ¿Quién se está creyendo también? Bueno, salud. Salud, salud. Ahora sí, anda ahí te lavas la boca rapidito al baño para que no te vayan a sentir el tufo. Y mucha suerte. Suerte. ¿Eh? Es que también es como bobo. ¿Ah? O sea, ahí está jodido, ahí está jodido. Con esa mamá que cree que todavía es un niño, que todavía es un bebé. Y ese tío que es una cosa así, que se cree que no se quiere. Como te decía, Carmelita, la finca va a morir a pesar de mí. ¿Qué hay tío? Hace mucho rato que llegó. No creo porque yo estaba en la esquina. Digo, mijo, sentate. Ponete cómodo y escuchá. Alea yacta est. La suerte está echada. Creo que todo está decidido de parte tuya, de parte mía y de parte de Dios, que es el que manda en estas cosas. Esas fiebres que le dieron mi hijo tan altas son una prueba que le mandó la Virgen de su devoción para que se deje de bobadas y sea un sacerdote virtuoso. gloria y orgullo de la familia. Albertico, que está en el cielo, se va a sentir muy orgulloso de su muchacho y de mí. ¿Cómo irá a gozar con todas estas cosas tan lindas? Vea, tío, es que con esa enfermedad tan brava que me dio, soñé con la Virgen y la vi patentica, con luces por todas partes. Y oí muy clarito cuando me dijo que no me fuera para el seminario porque me necesitaba en este mundo. Con esas me salís ahora, después de todo lo que he hecho por vos, este desplante me lo tenías guardado hacía mucho tiempo. En todo se te adivinaba, ¿no? Tenés el demonio adentro. No creas que me he dado cuenta de todas esas marrullas que me tenías guardadas, ¿no? Pero sé para dónde vas a dar, a los profundos infiernos. Lo del seminario se acabó. No te ayudo en tus estudios y te voy a desheredar después de tenerte como el único sobrino a quien iba a dejar mi plata. Pero recuerde muy bien esto, jovencito. Guárdelo en el fondo de su corazón. Errare humanum est, pero perseverare, diabólicum. Soy bohemio que surro intensamente La amargura del mundo es consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me haces que morir No dejaré la bebida Porque el... En el liceo está mejor Él sí, pero la de mala soy yo ¿Y por qué de mala, mi sia? Pues porque Yo que le huyo tanto a la amistad de ese muchacho Y por que lo matriculan a él también ¿De quién me está hablando? Pues de ese muérgano ahí de Brando ¿No lo matricularon también en el liceo? Quien viese es chinche Hasta con cara de yo no fui ¿Y cómo domina Jaimito? Que parece mayor Le he perdido tanto a la animación Que el mar que ronda a mi hijo Lo abandoné pronto y para siempre ¿Qué te pasa? A mí nada ¿Quieres decirte algo? Sí, mamá Mira, hasta el colegio de Envigado Todo iba bien Pero ahora en el liceo antioqueno También va bien, mamá Encontré algunos compañeros ¿Y al talil de Brando, ese de Bolívar? Sí, está en el mismo grupo ¿De manera que volvió a Medellín? Sí Pero usted no lo quiere ¿Quererlo? ¿Y por qué tendría que querer yo A un muchacho de malas mañas? Mamá, ¿cuáles malas mañas? Quédate quieta, lengua Ay, ¿sabes una cosa? Sí, mamá Se nos va Virgelina Ajá Ay, es que eso me lo imaginaba yo Es que esa muchacha Con esos sandales Y ese colorcito ¿Quién no iba a rondarla Y a llevársela? ¿Quién se la lleva? Un celador Que se enamoró De esa pícara muchacha de Porce Y se nos va Uh-huh Esa, pues, la interpretación filosófica del momento actual. ¿Me hice entender? Sí, maestro. Bueno. Un momento. Yo quisiera saber, señora Peláez, cómo prefiere usted que nosotros lo llamemos. ¿Profesor o maestro? A ver, para mí son dos conceptos diferentes. Profesor es como el hombre que se acerca a un corral de aves. Tira el grano y se va. O sea, entra al salón de clase, enseña y sale. El maestro, en cambio, es como el hombre que penetra el corral, mira a las aves con cariño, les reparte el grano y se queda en observación, atento, a ver cuál ave come y cuál no, con el fin de investigar qué le pasa a esta y prodigarle de paso sus mayores cuidados. Así debe ser un maestro. Recordemos este principio de Sócrates. Para enseñar es preciso hacerse amar. ¿Bien? La clase ha terminado por ahí. ¿Pueden salir? No. Espero que sí. Uy, bien, no, no. No, 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 tranquilo. Uite. ¡Ay, mamá! Es que todavía me acuerdo de esa historia que me contaste. La de tu amigo, esa de Juliano, ¿sabes? Ah, la del negro Julián. Sí, esa es que Juanco me rellena. ¿Y qué? ¿Qué hay de ese muchacho? Siempre lo expulsaron del liceo. No, porque el rector don Clodomiro lo comprendió todo. ¡Ay, menor mal! Gracias, mamá. ¿Y a usted qué le pasa? A mí nada. ¿Por qué? No sé, es que le veo como más raro. Estoy igual que todos los días. ¿Sabe a quién le voy? Ah, sí. Que le vaya bien. ¿Sabe por qué le voy? Porque andan amores con un cachuchón, con un negro. Sí, es que él es mi cual. Y además, es mi peño. Pues me imagino que eso no es lo que estaba buscando. Que la llenaran de hijos. Que le vaya bien. ¿Me voy a olvidar? ¿Cómo se le ocurre que yo puedo olvidar a la mujer que eres Virgelino? ¿O yo Virgelino? No lo entiendo. Pues ya se lo dije. Qué curioso, llamarse Virgelina y saber que tú fuiste la heroína por la que soy de Virgelino en Pima. Contéstame, maestro, cuando pueda. ¿Quién cerrará mis ojos con cariño? ¡Bravo! ¿Va a tomar el último aresito de la botella? Don Alberto, un aguardiente para mí. Estoy más seco que don Rafael Arredondo. Antes de la mojada que le dio el cuerpo de bomberos esta tarde en la sala de la gobernación. ¡Casi se aboca! Don Alberto, venga. Aquí al poeta. Hágame el favor, también le sirve. A ti solo hay un poeta. Vos encar. ¿Cómo así, Jaime? Ya me lo contaron. Que tienes unos sonetos muy hermosos. Y quisiéramos escucharlos. ¡Sí, dale, dale, dale! Es que lo mío no vale la pena. Mientras se le cura la modestia a nuestro amigo, escuchemos entonces los músicos. ¡A eso no le tapen! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Quién es ese muchacho tan calladito? El de la gorra. Un dinamitero ruso. ¿Un dinamitero? No. Es experto en volar puentes y edificios. ¿Y qué hace en Colombia? Vino a trabajar en la revolución. Pero no habla nada, parece aburrido. Tranquilo, así son los rusos, don Alberto. Es ir a invitarnos a un trago y ellos se ponen contentos. Hágale, invítele y verá. ¡Ey! Don dinamitero. Pida lo que quiera de cuenta mía, que es con mucho gusto. Una guardiante doble. Caramba, pero como habla bien el español. ¡Ja, ja, ja! ¿Entendido? ¿Y qué decimos en la casa? No sé, cualquier cosa, que... El maestro Arbelal va a dictar una conferencia que es muy importante y va a durar hasta tardecita. Claro, por mí listo. Bueno, entonces no se los olvide. Pantalón largo, bigote, saco y un sombrero. ¿Contentos? Claro, por el vente. Será una noche inolvidable. ¡Uy, se los digo yo! Además, increíble que a esta que tenemos, con esta estatura que nos mandamos, y estas lumbreras que somos, no hayamos ido a la curva del bosque. Esto no puede ser. Y si no, ¿para qué me tienen a mí? Para que soy un hombre de mundo. Para guiarlos por su paso por la tierra. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si se está portando mal, para eso traje esto. ¡Hombre, chale, con usted su escogedadía fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en tus brazos la muerte me sentenció el destino y sin embargo prefiero... Soy bohemio que sufre intensamente, la amargura de un mundo desconsuelo, y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo, y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me haces de morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida.